No, 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 no No, 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 no Pero yo vengo a cantar mi gente, el sufrimiento de mi pueblo afligido Este himno que yo traigo en mi ser, para cambiar por la gana y el destino Mucho dolor lo que llevo dentro, mi corazón confusió yo siento Y muchas fuerzas de mi laberinto, en cual buscar querés saber mi gente No, no papilón, no, no más represión, no más engaño, no, legalización A ver por favor, que no lo hace Te ha pasado el otro día No, no papilón, no creas que me vas a derrotar Quiero sentir que puedo, que quiero volar Un poco de libertad, que haya vida y amor No, no, no vengo yo a protestar Las cantinas de la mente, me voy a apuntar Y me gusta esta vida, y es mi felicidad Que me llena de placer, de esta tierra salida Mucho dolor lo que llevo dentro Mi corazón con mucho yo siento Y muchas fuerzas de mi laberinto, en cual buscar querés saber mi gente No, no papilón, no, no, no más represión, no más engaño, no, legalización No ha habido, no ha habido Porque no ha habido Una sorpresa No ha habido No ha habido No ha habido ¡Viva el suelo! 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 Gracias.